La tabla a esta hora en Cochabamba dice que Colombia tiene 66 medallas de oro y Brasil tiene 58, una diferencia de 8 medallas. Los Juegos terminan el viernes. Histórico para Colombia el día de hoy en los Juegos Suramericanos. Por primera vez se venció Brasil en Nado Sincronizado, donde Estefanía Álvarez y Mónica Arango se quedaron con la medalla de oro. Los clavados entregaron oros a Alejandro Arias en trampolín y también en femenino a Diana Pineda y Viviana Uribe. Ahí están las niñas. Consiguiendo su medalla de oro. Y en Taekwondo, otra de oro. Miguel Ángel Trejo venció a Carlos Rivas de Venezuela. La lucha en 77 kilos dejó a Alexis Cuero en el centro del podio. Sabía que los dos rivales más principales eran Cocuzzi de Brasil y Catrial de Argentina. Y bueno, salir en la segunda fila, pero un poco más tranquilo porque este año el Panamericano tuvo un impercance. Entonces, pues, me aceleré un poco y cometí muchos errores. Y bueno, esta vez sabía que corra un poco más inteligente al rueda de ellos. Salí y me sentía bien.